Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El ministro de Defensa, Diego Molano, entregó detalles sobre el bombardeo contra las disidencias de las FARC en el departamento de Guainía, que dejó como resultado 10 subversivos muertos. Se ha dado un golpe contundente contra un cabecilla, el segundo de esas disidencias, el criminal alias Iván Mordisco. Se logró la neutralización de estos sujetos, además de la incautación de armas largas tipo fusil y una ametralladora. El Ejército Nacional destruye una vivienda del gobernador indígena de los Nasa en los Llanos del Yarí. ¿Cuál es la versión que nos presenta a esta hora Reinaldo Soto? Llega la Fuerza Pública, Policía Antinarcótico, me incineran la casa sin derecho a sacar nada de las pertenencias que teníamos al interior de la vivienda. Principalmente que por delito de deforestación y ocupación de áreas protegidas. Y la actividad de nosotros es trabajar en la agricultura, en los cultivos de pan coger. La señora Andrea Serna denuncia falta de mantenimiento en la vía de San José del Guaviare, que comunica desde el sector de la Virgen al capricho que se encuentra en pésimas condiciones. Hablé con el Secretario de Obras Públicas y él me dijo que la maquinaria ya estaba allá. Iban a empezar de adentro hacia afuera y pues por el momento no se ha visto ningún cambio. Pasamos un derecho de petición y está la hora y nada. Los campesinos se quejan mucho, pues de nada que irles y van a sacar alimentos y lo tienen que invertir en el arresto de sus vehículos. Así opina la gente, en la sección es el colmo. Este hueco lo abrieron para meter al alcantarillado de los apartamentos del fondo y lo dejaron así. Yo creo que lo colocó dos palos, el periodo es que un niño se va y uno puede pasar por ahí, uno no se da cuenta. Yo aquí vivo a la alcaldía, a la gobernación, con la policía estuvimos allá, pero nadie le ha puesto atención a este problema. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestro nuevo grupo en Telegram. Encuéntrenos en todos como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.